Hola a todos, soy Paco González y os hablo en nombre de la reacción, bueno no, de la peña quinelística de la reacción de Tiempo de Juego, que somos unos buitres y hemos oído que esta semana había bote de 3 millones y nos hemos esforzado por primera vez en intentar pasar de 10 aciertos. Así que, con datos científicos, os vamos a recomendar, primero, que no falléis los sábados. En los sábados hay, me parece que 6 partidos esta vez, llegar con algo de ilusión al domingo. Segundo, derbi vasco para abrir la tarde del domingo. Se lo hemos preguntado a los oyentes a través de Twitter y Evia que han dicho. Bueno, pues la gran mayoría de casi 4.000 votos en el Twitter del programa, la mayoría han votado por un 1 en ese partido, un 57%, mientras que un 30% se han decantado por el empate y solo un 13% han pensado que va a ganar la Real Sociedad y pondrían un 2. Vale. A Pedro Martín, que es el que se sabe todos los datos del mundo, Mansilla, le ha preguntado por el pleno al 15, que es lo chungo. Claro, porque acertar que al 12 lo aceptamos todos, por análisis. ¿Y qué dice del Atlético de Madrid-Granada? Dice, Pedrito, me lo he traído aquí apuntado, Paco, que mira, el Granada solo le ha marcado un gol al Atlético de Madrid desde que está en primera división. Además, el Atlético de Madrid defiende el liderato en el Calderón. Encima, Griezmann, máximo goleador, lleva 6 goles. Me ha dicho, juégatela, di 3-0. Claro, vale. Ahora, a otro gurú, a Maldini, le vamos a preguntar por el Betis-Real Madrid, que es el partido del sábado a las 9 menos cuarto. Le vamos a hacer una llamada FaceTime o algo parecido. Antes os digo yo mi pronóstico. Lugo-Getafe, para ganar pasta, un 2. El Lugo va invicto, juega en casa, está en todo lo alto. Lo normal es que todo el mundo ponga el 1. Getafe no puntúa afuera. Apuntaros, el 2. Y ahora, a ver si no sale la llamada con Maldini. Maldini, mírale. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis, cracks? Hombre, el Betis-Real Madrid, no te enrolles que no tenemos tiempo. Bueno, yo creo que va a ser un partido, en principio, bastante parejo. Tengo la sensación de que el Madrid, por supuesto, es el favorito, pero yo me la voy a jugar a X2. Me parece llamar a Marrete, pero el Betis está haciendo resultados cortos y no ha perdido en casa. Lo cortamos. Hasta luego, Maldini. X2 dice para un Betis-Real Madrid. Por eso se ha quedado calvo. Adiós, Julio. Hasta luego.